Le cuento quién no tiene su testamento y no tiene ni documentos. Esta familia, cuando menos una de ellas. Fíjese que le cuento esta historia. Desde que tenía 15 años de edad, Leticia se ha encargado de realizar labores domésticas para su hermana María. Es decir, lleva 20 años haciéndolo. Ella actualmente tiene 35. Y eso no es lo único, porque según nos cuenta, también la ha ayudado, por ejemplo, en la crianza de sus hijos. Y todo ello sin recibir un solo centavo público. Desde hace dos años, las hermanas viven con sus respectivas parejas e hijos en la casa que algún día fue de sus padres. Y que según María, le dejaron a ella. Algo que no le consta a nadie. Y que le da a Leticia razones para creer que puede permanecer ahí de manera indefinida. Pues al fin y al cabo, son hermanas, tienen el mismo derecho, ¿verdad? Especialmente las dos familias, especialmente los esposos de ambas, están teniendo muchos problemas debido, por supuesto, a la convivencia diaria. Y María ya le dijo a Leticia que debe irse. A lo que su esposo José respondió que sí, con mucho gusto. Pero, primero me indemnizas. Por todos los años que Leticia trabajó para su hermana y por todo lo que él pagó, como el gas, la luz y otros servicios. Como podrán imaginarse, eso avivó las peleas entre ambos. Y ahora se la pasan como perros y gatos. El tema de esta tarde, fui su criada y ahora me echa a la calle. Y fíjese, qué triste, pero no fue por decisión propia el que Leticia haya trabajado para su hermana durante tantos años. Vamos a conocer su historia completa. ¿Listos, verdad, Cabina? Súper puesta la pila, mi querido Andrés Tobar. Vámonos. No se me hace justo que mi hermana me quiera correr de mi casa. Nada más por culpa de su marido. Es el momento en que mi hermana se vaya de mi casa. Ya la apoyé mucho tiempo y no estoy dispuesta a seguirla manteniendo a ella y a su marido. Mi cuñada es una abusiva. Ya no aguanto más. Tantos años que le sirvió mi esposa de gata. Ahora nos quiere correr de la casa. Mi cuñada no tiene vergüenza. Aparte que la mantengo a ella y a sus hijos. No se quiere salir de la casa. ¿Qué tranza? Para mí, mi tía es como una segunda madre. No se me hace justo que mi mamá venga y la quiera correr. Todavía no empezamos, Leti. Y ya estás hecho en mar de llanto, mujer. Es que estoy desconcentrada, Rocío. Desesperada. Mira, te presento a Mario Herrera, nuestro abogado. Tuyo, si así lo decides, Iván Benítez también, que nuestro psicólogo. Ok, vamos a consultarlos en cada paso que demos respecto a esta historia que nos traes. Y la denuncia, por supuesto. Sí. Que estás prácticamente haciendo pública aquí. Ok. Tú eres la hermana menor de toda esta familia. Sí. ¿Cuántos hermanos fueron en total? Ocho. Ok. María, ¿el la mayor? ¿El la mayor? ¿Podría ser tu mamá? Exactamente. Si ella te hubiera engendrado a los 15 años de edad, ¿correcto? Pero a los 15 yo estaba estudiando la secundaria, terminé de estudiar la secundaria. Mi mamá me dijo que yo tenía que ir a hacerme cargo de mis sobrinos, cosa que no era mi responsabilidad. Así es. ¿A ti te gustaba estudiar? Sí. ¿Y no te dieron la oportunidad de seguir estudiando? No. ¿Por qué? Porque mi mamá me dijo que tenía que yo ayudar a mi hermana a cuidar a mis sobrinos. ¿Pero por qué? Si al final del día los hijos, como bien dijiste, son responsabilidad de María. ¿Por qué te obligaban a hacer eso? Porque ella... Se usa así en tu familia. Porque ella desde muy chica igual trabajó, le echó la mano a mi mamá. Fuimos muchos. Mi mamá no pudo en las carencias que tuvimos o no sé, pero a mí me obligó a que yo fuera a cuidar a mi hermana, a mis sobrinos. ¿Te llegaste a negar o simplemente bajaste la cabeza y dijiste, pues toca? No, me negué. Yo le dije que no, que no era justo porque yo quería seguir estudiando. Ella me dijo que no, que yo tenía que ir a echarle la mano a mi hermana. Y fue... Es una malagradecida porque yo cría a mis sobrinos. Durante todo este periodo, 20 años, ni siquiera te pagó un sueldo. Sí. Yo a los 18... ¿Sí te pagó? No. A los 18 yo decidí salirme. Su suegra de ella, pues veía cómo me maltrataban, cómo me traían. Entonces... ¿Cómo te traían? Pues como sirvienta. No me veía como su hermana. ¿No te trataba como su hermana? ¿A qué te refieres con eso? Llegaba ella y me decía, este, ponme mi agua, sírveme de comer. ¿Y tú lo hacías? Sí, Rocío. ¿Nunca, en algún momento, nunca manifestaste inconformidad? ¿Nunca le dijiste, oye, espérame? Sí, le dije, yo varias veces hablé con mi madre y yo le dije que no se me hacía justo de que no me viera como hermana. Que no se me hacía justo de que... de que ella me viera como su sirvienta. ¿Así te hizo sentir? Sí, la verdad, sí. Entonces, 20 años que tú no percibiste ningún sueldo y tu paga era el techo y la comida solamente. Pero, en cambio, cuando en algún momento tú llegaste a manifestar tu inconformidad, sé que te consiguió trabajo con la suegra y la suegra te pagaba. Su suegra, al ver como ella ya me maltrataban, me tenían como su sirvienta y no me daban dinero para comprarme lo necesario que yo tenía que comprarme. No, un sueldo, porque si estás dando un servicio, pues tienes que recibir un sueldo. Me dijo que si yo le hacía su quehacer, ya le hacía yo su quehacer y me daba un dinero que yo tenía que comprarme zapatos, ropa. Un 24 quería estrenar ropa y lo único que yo le decía a mi hermana, María, cómprame unos zapatos, quiero estrenar. Me decía, es que nada más tengo para mis hijos. A ti no te puedo comprar nada. ¿Cuántos hijos tiene María? Tiene cuatro. Y pues ya los grandes ya se fueron, nada más se quedó con Perla y la otra niña de 16 años. O sea, que se fueron el de 28 y 25. ¿Y quedaron? La de 20 y 16. ¿Te respetan a ti como su tía o su nana o como qué? Como su segunda mamá. ¿Te respetan? Sí. ¿Y te quieren? Me quieren mucho. Entonces ella, mi hermana, dice que yo le meto ideas a mis sobrinas, que porque ella se quiere, la más grandecita, Perla, se quiere ir conmigo. ¿Por qué? Porque dice que con su mamá no tiene lo que conmigo tuvo. ¿Qué es? Confianza. Este, que yo le decía, ira, hija, te debes de cuidar, no te debes de meter con cualquier persona que te hable bonito. Y mi hermana dice que no, que yo le meto chismes, que yo le digo que no, que ella sea a mi favor. Pero no, eso no es verdad. ¿Tú los quieres como si hubieran sido tus hijos? Sí. ¿Tú tienes ya tres hijos? Tres hijos. Ok, a ver. ¿Trasciende a tu mamá hace cuánto tiempo? Cuatro años. Ok. Y a raíz de que tu mamá fallece, entonces se viene este pleito, estos disturbios que están ocasionándose por la casa. Hace cuatro años mi mamá fallece. Mi hermana tuvo este... Se enfermó mi papá, se mete a la casa. Nosotros, bueno, me junté, tuve a mi esposo, estuvimos rentando, pero llega la pandemia y ya no tuvo trabajo mi marido. Pero entonces tu hermana entra a la casa de tus papás con el pretexto de cuidar a tu papá. ¿Lo cuidó? Pues en partes no, porque ella se iba a trabajar. O sea, ¿quién cuidaba a tu papá? Pues ella al momento de que entra a la casa ya no nos deja entrar a nadie de nuestros hermanos. ¿Cómo? ¿Y dónde vives tú ahora? Eh, eh, al principio ya supimos que mi papá fallece, nos hablan, nos dice que fallece, pero cuando nosotros llegamos, a mi papá ya lo habían cremado. Ay, Dios. Nunca nos dejó ver mi hermana, mi papá. ¿No les avisó? ¿Y tu mamá? De mi madre fue, ¿por qué? ¿Pero tu mamá entonces estaba todavía viva? Fallece primero mi mamá a los cuatro años, tiene cuatro años de fallecida. Ajá. De ella porque una vecina nos dijo que mi mamá había fallecido. ¿Y por qué argumenta o qué argumentos tiene María como para que ustedes no se hayan despedido de su papá? Pues dice que porque mi papá nunca nos quería ver, que nunca, que él dijo que si él se moría, que nada más la que se hacía cargo era María. ¿Y cómo era tu relación con tus papás? Muy bien. ¿Con tu papá también? Sí, con mi mamá pues fue entre coraje y molestia porque nunca me apoyó. Y porque te impuso a hacer cosas que no te correspondían. Con el resto de tus hermanos, ¿tus papás eran cercanos? Pues mis hermanos como pues todos se casaron muy chicos. Se independizaron, se fueron. Se fueron y pues incluso cuando yo dije que iba a ser una demanda porque no me hacía justo de que mi hermana María, cuánto tiempo le serví de criada, me quiere echar de la casa. Pero encima esa casa era de tus papás. Exactamente, es de ellos. ¿Y sabe si existe un testamento? No. ¿Escrituras? Escrituras sí, pero nada más en la hoja de contra y venta. No trae ni... O sea, ¿contrato de compra y venta? No. ¿No hicieron una escritura como tal? No. ¿En ese contrato de compra y venta, a nombre de quién está? De mi mamá. ¿En ningún momento tu mamá cedió esta casa con algún otro documento a tu hermana? No. ¿O desconoces? Yo que sepa, no. Yo que sepa, no. Que tú sepas, no. Nada más ella cuando... Le digo que cuando fallece mi papá, Rocío, este... Ella pues agarró todo, todos los documentos de mi mamá y de mi papá. Entonces cuando yo llego y le pido de favor de que me deje estar un tiempo porque mi esposo se quedó sin trabajo, todo me dijo que sí, que nada más me daba un año para vivir ahí. ¿Y con qué autoridad? Si la casa también te corresponde a ti y a tus de otros hermanos. Ya se cumplió el año, ya voy para dos años ahí. ¿Y te quiere correr? Me quiere correr. Ok. Vamos a hacer pasar a María para que después de que pase, pues escuchemos también a Mario. Y bueno, poco a poco iremos contigo también, mi querido Iván. Vamos a hacer pasar a María. Es el momento en que mi hermana se vaya de mi casa. Ya la apoyé mucho tiempo y no estoy dispuesta a seguirla manteniendo a ella y a su marido. Ella me cuidó mucho tiempo a mis niños y ya estuvo bueno, ellos ya no la necesitan. Y no conforme con eso, ahora quiere quitarme mi casa. Mis padres me la dejaron por verlos cuidados durante mucho tiempo. Trunqué mis estudios para ayudarle a mantener a mis hermanos y ahora me quieren despojar de lo que es mío y no lo voy a permitir. ¿Qué es tuyo, María? Bienvenida. Gracias. ¿O qué dices que es tuyo? La casa, Rocío. ¿Tienes comprobantes? Sí. ¿Documentos que lo comprueben? Mi madre al fallecer me entregó los papeles de la casa endosados. ¿A tu nombre? Endosados. ¿Endosados? Sí. ¿Por puño y letra de tu mamá? Por la parte de atrás, ella le puso que me cedí a la casa. Ajá. Empiezo contando que mi madre... ¿No falsificaste los documentos? No, claro que no. Está su firma y huella. Ella al fallecer, antes de fallecer me dejó la casa porque estuvo muy mala. Yo como hermana mayor me fui a cuidarla, a ella y a mi papá. Lo mismo que hizo con tu hermana, que la mandó para que te cuidara a ti o te cuidara a tus hijos durante 20 años. Durante 20 años. Permíteme hacer una pausa comercial rapidísima para regresar y ir paso a paso aclarando puntos con Mario, nuestro abogado, y por supuesto con Iván. Gracias. Porque si bien es cierto o pudiera ser cierto que te dejaron endosada una escritura, según recuerdo, no es lo usual. Si no dejó el testamento, vamos a ver qué aplica. Porque entonces, si hay tantos hermanos, pues todos los hermanos tienen derecho, legalmente hablando, sobre los bienes que han dejado tus papás. Son ocho hermanos. Aunque los demás digan que no les interesa la casa, bueno, hay una señora que sí le interesa la casa y que además, pues necesita un techo donde vivir y además ya sirvió 20 años como empleada doméstica prácticamente de su hermana, pero además como nana de los sobrinos, entre muchas otras cosas, ¿no? Vamos a la pausa comercial, público y regreso rapidísimo. No se vayan. Tu hermana asegura que tus papás le heredaron su casa y quiere que tu familia se vaya. ¿Lo harías? No, no lo haría. ¿Por qué? Pues yo creo que es importante que entre familia, pues sigamos teniendo el apoyo y pues abandonar la casa así no tendría mucho sentido. Bueno, mis papás nunca harían eso, o sea, siempre nos han como que dicho que esa casa es para las dos. Fui su creada y ahora me echan a la calle. Ese es el tema y, por cierto, lo que opina tu hermana acerca de todos esos años que ha tenido que ser obligada a estar contigo, porque la verdad es que aunque sus deseos eran otros, sus planes eran otros, al igual que tú dijiste que tus sueños fueron troncados y que quién sabe qué, pues tú cuidaste cuatro años a tus papás. Ella veinte te cuido a ti y a tus hijos. Sí, Rocío. ¿Ok? Pero yo cuidé de ella toda su infancia. ¿Toda su infancia? ¿A qué le llamas toda su infancia? ¿Cuántos años? A que yo cuando tenía doce años trunqué mi juventud, trunqué mis estudios. ¿Y por eso entonces, ojo por ojo? Para sacar adelante a ella. ¿Y por eso, ojo por ojo? No, Rocío. Ajá. No, porque yo ayudé a la mantención de ella. Manutención. Cuando éramos pequeños todos, yo me considero pequeña. ¿Quién te lo exigió? Yo tuve que entrar. Nadie. La situación económica de la casa. Mis padres tenían una situación económica muy, muy mal. Entonces, eso también podría cambiar todo el contexto de la historia, porque, a diferencia tuya, ella no tuvo elección. A ella la obligaron a desempeñar tareas que no corresponden a una jovencita. Ahora, sin un pago, por favor. Mario, no existe un testamento como tal. Existe un documento que no es una escritura y que es solamente un documento de compra, venta, de propiedad. Una cosa es la voluntad de los padres, pero otra cosa es la ley. No existen las sesiones de casas, no existen los endosos de casas. ¿No son legales? No, para nada. Cuando hay un contrato privado de compra, venta, las escrituras de una casa es un contrato privado de compra, venta, formalizado ante notario público. Y normalmente le dicen escrituras de casa, pero es un contrato de compra, venta. En este caso, una persona, de la cual les conocemos ahorita, le vende la casa a su mamá y ahí quedó el procedimiento. El procedimiento ahora es abrir la sucesión de la mamá y reclamarle a la albacea que se formalice ese contrato de compra, venta y se eleve a escritura pública. Entonces, el hecho de que alguien haya plasmado una huella, una firma o diez firmas, no significa que sea su casa. Esa casa, al día de hoy, sigue siendo del primer dueño, porque se tiene que escriturar. En el momento en el que la sucesión lo escriture a nombre de su mamá, todos podrán acceder a esta casa. Es decir, va a haber ocho futuros dueños. Claro que la ley permite que repudien la herencia y la acepten, pero eso será algo que se tendrán que poner de acuerdo. Al día de hoy, existe un elemento jurídico que se llama causabiencia. Significa que todos van a ser futuros dueños y todos tienen derecho a utilizar esa casa. Si bien en un octavo o en un décimo, pero si utilizarla, nadie es dueña ahorita más que el primer propietario. Entonces, legalmente no corresponde ni puede ser que desalojen a Leticia de la propiedad ni por María ni por nadie. No por dos razones. Primero, porque va a ser futura dueña, es su elemento de causabiencia, es un principio de legalidad. Y el segundo, porque tiene un derecho de posesión, que es un derecho real, que si bien todavía no es propietaria, hace las veces de propietario porque tiene el uso, goce y disfrute del bien. Ahora, hay un sueldo que no se devengó durante 20 años. O sea, ni por los servicios prestados de limpieza y lo que sea, cuidadora de niños, que nana o como le quieran decir, por parte de María, hacia Leticia. ¿Esto prescribe o todavía pudiera Leticia solicitarlo o exigirlo? Aquí hay dos conceptos. El primero que prescribe es el despido injustificado, que eso prescribe a los dos meses o bien en gobierno, en algunos casos, a tres meses. Pero los derechos generados, como los 20 días después de 12 años por año laborado y demás derechos que se van adquiriendo con el paso del tiempo, tienen todavía un año para reclamarlos. Posterior a eso, ya no se pueden reclamar. Ok, ¿cuánto tiempo tienes que ya no trabajas en la casa de tu hermana? Todavía estoy trabajando con ella, todavía me tiene como criada. Ok. Porque... No digas así. Pues me siento así. Trabajadora doméstica. ¿Sí? Me siento así. Pero, pero... ¿Por qué? A mí no me parece... Porque su marido no trabaja porque su marido no la apoya económicamente. Leticia, sí te tengo que decir el por qué no me gusta esa palabra. Se me hace despectiva. No me gusta. Pues yo así me sentí, como una criada, como... Utilizada. Sí, Rocío. Ok. No es justo. Porque no te hizo sentir como su hermana. Cuando no tuve juventud para poder ayudar a criar a mis hermanas. Híjole, María, te tengo una mala noticia. Eso se lo hubiera reclamado a tus papás. No, porque en su momento mis padres fueron agradecidos conmigo. Ajá. Por eso es que me dejaron la casa. Y ahorita... Entonces, ¿por qué? Ahorita. Tengo que aclarárselo es a ella porque es ella la que está llena de mentiras. A ver, María. Con un par de lágrimas quiere llegar a comprar al mundo. María, mentiras las que te contaron a ti. Porque legalmente, María, no te corresponde la casa. No te dejaron nada. Quizás no, Rocío. Pero sí tengo más derecho a la casa porque... No. Porque independientemente de eso... No fuiste la única que apoyaste. Ya escuchaste a Mario. A ver, María, tu esposo no tiene vela en el entierro aquí, como decimos, coloquialo vulgarmente. Sí, Rocío, porque es él quien nos ha apoyado y hasta ellos... Escucha. O sea, legalmente, así te haya apoyado y te haya cargado en el proceso, no. Porque él no era hijo de tus papás. Lo dice así la ley. O sea, no va a venir, ahora resulta que van a venir los esposos de todos a reclamar la parte que les corresponde. Corresponde no. Es más, se han peleado entre ellos. Ni siquiera... ¿Para qué se pelean? Están gastando energía de oquis, la verdad. Corresponde algo al esposo de María. O porque resulta que yo tengo más derechos. La ley no dice eso, la ley dice, y es bien específica, todos los hijos tenemos los mismos derechos. Que algunos hijos queramos renunciar, como tú dijiste, a lo que nos corresponde y decir, mi hermano fulanito de tal es a quien yo cedo mi parte, es otra cosa. Así es. Todos los bienes que se heredan nunca van a poder ser parte de la sociedad conyugal. Los demás bienes que se compran de otra forma sí pueden ser parte de la sociedad conyugal. Pero en específico las herencias tienen esa promesa que únicamente será para los descendientes. Ellas tendrán que ponerse de acuerdo para ver si la mitad de los hermanos repudia su herencia en favor de una y la otra en favor de otra y podrían tener 50 y 50. Al día de hoy, la realidad es que ninguno de los hermanos propietarios ni su mamá tienen que regularizar ese procedimiento porque si no en el futuro estarán con el riesgo de que les quiten la propiedad. A todos. Así es. O sea, que todos se queden sin techo. Eso sí pudiera pasar. Ahora, los hermanos, ¿qué han dicho, Leticia, de la casa? Pues, mi hermano dice que ellos no quieren tener problemas. Ok. Que ellos ya tienen dónde vivir, que ellos ya hicieron su vida. Yo siempre le he dicho, hay que estar bien las dos. ¿Cuánto tiempo te eché la mano? Ahora tú échame la mano a mí. A ver, Leticia, es que desde la forma en como lo pides, creo yo que estás bien mal. No tienes por qué estar suplicando apoyo y cariño y pidiendo ayuda de la forma en como lo pides, puesto que no tienes necesidad de hacerlo. Tampoco te digo que te pongas en el otro extremo y seas agresiva, pero simplemente, o sea, venimos aquí para aclarar la situación y que desde hoy, pues, las formas sean diferentes. Tienes derechos, al igual que tu hermana y tus otros seis hermanos, haz valer tus derechos porque los han negado durante 20 años. Te han pisoteado los derechos, tú mismo te los has negado. Ya no, o no es cierto, mi querido Iván. Tómalo como es. O sea, en el pedido es tentar. ¿Cuánto tiempo te ayudé? Y yo creo que también si nos ponemos en esta posición de victimario, pues, Dios mío, o sea, como, o de víctima, más bien, no vamos a llegar a ningún lado. Qué bueno que lo señalas, sobre todo por esta palabra que ella utiliza, que es criada. Sí. Efectivamente es despectivo, pero también es anulador en el sentido del yo. Cuando alguien se coloca o es colocado de esta manera, ya sea por el asunto de servir o por haber estado obligada a renunciar a su voluntad, se disminuyen muchas cosas. Y ahí es donde queda perfecto este asunto de vivirse, no solo hacerse o sentirse, sino vivirse como la víctima. Desde ahí que yo tenga que suplicar que mi victimario o que el tirano me ayude, me autorice, me permita. Es que terminas creyéndotela de muchas formas. O sea, te lo decretas tanto. Claro. Que te lo creas. Además hablamos de una mujer a la que le han despojado, apoyándonos en el término que usa Mario, la han despojado hasta de la voluntad de elegir por su vida. Es congruente cómo se expresa y cómo lo dice, porque de ahí que simbólicamente se viva así. Lo que requiere esta situación es como una reparación de cómo está constituida a sí misma para poder entonces hacer lo que no ha hecho estos 35 años, que evidentemente puede hacer muchas cosas, pero tiene que también renunciar a esta posición donde alguien con esta autoridad voraz como una madre en esa condición la colocó y pues que bueno, al final también un hijo menor pareciera que está obligado a obedecer al 100% a todos los que están arriba. Y eso también anula muchas veces la voluntad y la decisión. Tendría que haber alguna ruptura ahí en la parte de la rebeldía, de poder romper esos formatos tradicionales que muchas veces también lo son para poder cambiar y modificar esa forma. Claro, nosotros te podemos guiar, un abogado te puede guiar, pero al final del día, quien tiene que firmar todas las denuncias es tu puño y letra. ¿Y sabes por qué no quieres salir de la jaula, Rocío? Porque tu marido la influencia. No es cierto, es al revés, María. Él es quien le aconseja de que no se salga de la casa porque él es un huevón, él no le gusta trabajar, no quiere pagar una renta. Pues tu esposo nada más también. La pandemia ya pasó, déjame conocer a Julián. Ya debería tener un empleo. Déjame conocer a Julián. La pandemia no nos afectó ni a mi marido ni a mí, seguimos trabajando para mantenerla a ella y a su familia. Tienen por qué intervenir en esta historia, pero vamos a conocer a Julián, por favor, adelante con él. Mira, la verdad, yo ya no aguanto más. Mi cuñada es bien abusiva, ¿sí? Tantos años que le sirvió de gata a mi esposa, ahora nos quiere correr de la casa. Tanto a mi esposa, ¿sí? Y a mi cuñada, la casa les pertenece y si quieren que nosotros nos salgamos, ¿sí? Pues que nos den una iniciación y nos salimos. Pero mientras no, la verdad. Bienvenido, Julián. Bueno, primero que nada, quiero dejarte bien claro algo que tienes que saber. No te corresponde tomar ninguna decisión sobre esa casa, sobre esa propiedad, aunque seas marido de Leticia. ¿Ok? Es mi obligación decírtelo. Segundo, no debes dar ideas de que nos den una indemnización y nos salimos. No, señor. No se deben salir de ahí. Al menos no, Leticia, y mientras tú seas el marido, y yo supongo que tampoco tendrá que salirse. O sí, después de este consejo, consultamos a Mario. Tienen 15 años siendo pareja y tienen tres hijos. ¿Cuántos años tienes casada, María? Yo con mi anterior pareja tengo ocho años. ¿Ocho y cuántos hijos? Cuatro hijos. Unión libre. Ok. ¿Los cuatro hijos con esa pareja? No, con mi anterior pareja. Ok. Nada más para poner en contexto a Mario y ahorita regresamos público para saber. Fue su criada y ahora me echa a la calle. Es el sentimiento que ha tenido hasta ahora Leticia sobre este comportamiento que ha tenido María, su hermana, hacia ella. Ahora, ya dijimos que es una forma bastante despectiva de hablarle a las personas que se dedican a asistir un trabajo doméstico. Yo creo que es más honorable decirles empleadas del hogar o asistente doméstica, ¿no? Pero criada, ay, Dios mío. Yo creo que ya pocas personas sé que dicen eso. Ok. Tú dices, Julián, que quieres que indemnicen a Leticia por los años prestados o por los años, sí, de servicio a su hermana. No, ¿qué pasa? Sin embargo, ¿perdón? Es un vividor. Vividor. Porque le gusta vivir gratis, porque dice que no tiene trabajo o que lo que trabaja es para él, es para enviciarse, porque en la casa no da un solo peso. ¿Le pido dinero? No. ¿Le pido para mi vicio? No me pide para su vicio, pero no aporta para los alimentos de la casa. ¿Cómo no? ¿Quién le está pagando el vicio, literal? ¿Y tu marido no es vividor? Si lo eso no lo es, si lo eso no lo es, jamás les ha pedido un peso, ni siquiera para el alimento de la casa. ¿Julián come de lo que ustedes compran, de lo que tu marido y tú compran? Sí. ¿Sí es cierto? No paga luz, no paga agua, no paga internet. Yo a mi cuño tengo muchos conflictos con él. Sí, los se han agarrado a golpes. A golpes. Entonces, yo como le dije, pues tanto que hay golpes, maltratos a mi esposa, yo la verdad le dije a ellos, si ellos quieren una decisión y nos salimos, ya esa es la solución. Pero ahorita que están los... Primero, aclarame ese punto. No aporta absolutamente nada. ¿Aportas o no aportas? Pues sí aporto, pero pues... ¿Haces despensa? ¿Algún recibo de luz, agua, gas, algún servicio? Pero en labores de la casa, pues soy la única que hago que hacer. La casa, le das mantenimiento a la que me... A ver, vamos a aclarar. Le das mantenimiento a la casa como si fueras, pues no un conserje propiamente, sino... Con el dinero de mi marido. ¿Un trabajador de la construcción? Es como te digo. O sea, el cualquiera es perfecto. Yo lo arreglo. Él lo arregla, mi marido compra todo lo que haga falta. Pero él lo arregla, o sea, se ahorra la mano de obra. Ok, y tú, tus funciones son hacer el aseo, mantener en óptimo estado ese previo. Lavar ropa, lavar trastes. ¿Tú preparas la comida? Tener preparada la comida cuando ellos llegan. A ver, ¿qué beneficios o si existe alguna tregua para ellos, ya que no aportan dinero, pero sí hacen un trabajo en especie, ¿no? Un oficio. Digamos que aquí hay un convenio verbal en el que unas personas compran el producto y otros lo aplican. Entonces, aunque no lo tienen formalizado, que no estén mal, sería un convenio de colaboración en donde unos suministran y otros aplican, si pudiera llevarse a cabo eso. Es decir, es dando y dando. Ok. Sería este convenio de colaboración en el que cada uno lo hace. Es válido. Sí, este beneficio que ellos obtienen de vivir en domicilio, también lo están obteniendo ellos porque no gastan en mano de obra, que es bastante cara. Ok, entonces, es un modus vivendus, dijéramoslo así, del cual se benefician ambas partes. Sí y no. ¿Sí? Sí y no, porque... No, pero si digo Mario que sí, yo porque te voy a creer a ti que dices que no, él es el abogado. Ah, referente a nosotros. Ajá. Mi cuñado es una persona viciosa, es muy borracho, mete amigos a la casa, hacen destrozos. Te repito, te repito, me pagas mi viso. El lógico es que lo remedien. Mis amigos me vienen a ayudar. Pero te ayudamos en los labores de la casa. Sí, pero además no solamente repara lo que él descompone o lo que descomponen sus amigas y sus amigos, sino que le da mantenimiento a un lugar que todos ocupan. Tomamos en cuenta que nuestro círculo familiar son mi esposo, mis dos jovencitas y yo. Pero no es así. Y ellos viven con toda su familia. Pero yo los veo, yo les lavo, yo les mancho. Tienen un desorden en el patio. Yo les voy de comer, yo les sirvo de comer. Déjame escuchar, por favor. Y soy yo quien tiene que correr los gastos de productos de limpieza, de todo. O sea, absolutamente un centavo no ponen. Y no, yo ya estoy cansada de eso. Bueno, pues te vas a tener... A ver, por favor, vas a tener que descansar y entonces pues llegar a un acuerdo legal, escrito, donde te tienes que comprometer, por ejemplo, no has, te has ahorrado el salario de tu hermana 20 años. Se ha ahorrado la manutención de sus hijos 20 años. ¿Quién dice eso? Porque yo se los he mantenido. Hasta su juventud de ella, yo la saqué adelante. No es cierto. Al contrario, yo tenía que buscar dónde poder comprarme yo ropa y zapatos. Porque ya era demasiado. Pues era demasiado que le comprara ropa y zapatos. Y cuando era demasiada la carga laboral que tenía ella. Y la responsabilidad de cuidar a los hijos. Y la mea de ayudarle a mis padres a sacar adelante a todos mis hermanos. Esa es obligación de todos los hijos. Mira, fíjate nada más. Es que hay mucha diferencia en cuanto creemos comprender de la ley. Es obligación de los hijos velar por los padres. Más no es obligación de los hermanos velar por los hermanos. Y mucho menos siendo menores de edad. Exactamente, Rocío. O sea, como yo de 15 años me voy a hacer cargo de mi hermana, que es mayor de edad. Por favor, por favor, estoy preguntándole a mi abogado. ¿Ok? Por favor, escucha. No es mi obligación con 15 años de edad velar por los intereses de mi hermana que me lleva 20 años, por Dios, por Dios, o 15 o los que fueran, y que ya tiene responsabilidades que ella decidió tener como hijos, marido. Quiso tener cuatro hijos. Bueno, pues que los cuide ella y que los alimente ella, ¿no? Sí, recordemos que el que da tiene derecho a recibir. Este tiempo que ella, cuando fue en orden de edad, se dedicó a cuidar por órdenes de sus padres, pues bueno, tienen que ser retribuidos después. Entonces, entiendo el tema de la indemnización que se busca, pero como han llegado a un acuerdo, no habría una indemnización. Claro. Pero, ¿cómo tampoco habría desalojo? Sí, no existiría un desalojo porque ambos tienen derechos de posesión. Entonces, a ambas les asiste la ley por igual, tienen los mismos derechos. En un caso hay un total desconocimiento y en el otro caso hay un abuso de este tipo de conocimiento. Entonces, también a las dos se les debe de invitar a objetar su conciencia. No existe una ley por parte de un lado en el que se le diga, tú eres pues una ayudante del hogar, ni a una persona que tú eres total suministradora del hogar. Entonces, es importante que sí, se pongan de acuerdo para que no tengan este sentimiento de abuso por una parte ni por otra parte. Y aparte, yo no me puedo ni imaginar el infierno que se está viviendo en esa familia, Iván. O sea, todos viviendo en conflicto porque obviamente, por ejemplo, los hijos de María, pues quieren a su tía como si fuera su mamá. Ella es quien las crió. Porque ella los está envenenando. Ella, ella es... No, a ver, no hace falta, María, María, no hace falta. Cuando somos criaturas, somos vulnerables y súper comunes que nos traigan para acá y para allá, nos manipulen y nos hagan entender cosas que... o quieran hacernos entender cosas que ni existen. Cuando crecemos y creamos conciencia y estamos viendo que cierta persona es una figura con la que estuvo presente todo el tiempo en mi vida, oye, por Dios, es contada la persona que no reconoce esos valores y ese valor que han tenido, ¿no? Es que se dice de manera como reducida el crío o cuido a mis hijos, ¿no? Como una labor, como un trabajo. Pero ese trabajo va más allá de la remuneración económica y de la función de cuidar. Va también de maternizar a esos hijos porque justo hay una ausencia que esta persona quien los cuida, hace y la suple y además construye algo de estos pequeños que justamente van adoptando los valores de manera vicaria, es decir, en lo que ven, en lo que escuchan. Entonces, esta parte nutritiva de quien cuida a los hijos va más allá de pagarle económicamente, ¿no? Entonces, si aparte hay un vínculo, en este caso familiar, que está trazado por el hecho de ser hermanas, curiosamente la mayor y la menor, ahí algo nos tendrá que decir cómo va a ser este vínculo de los hijos para con la tía, en este caso, y esta tía mamá, ¿no? Y creo que ahí se está demeritando también qué función tiene esta persona, esta cuidadora que va más allá. Es más bien, como lo decían, una segunda madre para ellos. Sí. No es cualquier cosa. Y además, abusar de esa función, demeritarla por la cuestión de te estoy pagando un año de vivir gratis, creo que es todavía peor en el sentido de qué estoy diciéndole a mis hijos con mi conducta al tener esta oportunidad de alguna manera de apoyar a la tía por las condiciones en las que se dio, que es de entrada impuesta por una figura de autoridad como la mamá. Claro, y eso de estar viviendo a golpes, dimes y diretes, a gritos, o sea, dos señoras que se tienen que agradecer y llevar bien y punto, son hermanas, ¿no? ¿No? Compartiendo un mismo techo, pues Dios mío, mínimo respeto. No, pues yo siempre se lo, yo siempre se lo he agradecido. Claro, pero ella es la que no agradece lo que yo he visto por ella. ¿Me permites, María? No es tu palabra, la mía o la de María, la de Leticia, la que va a valer ante la ley o ante un juez. Es la verdad. Tú no puedes, ojo, y grábatelo por favor, María. O sea, esos documentos que dices tú tener en tu propiedad, endosados por tu mamá, es como tener una bolsa de papas en la mano. No sirven de nada. Bueno, la bolsa de papas sí porque te vas a comer el contenido. El papel no, no, no sirve. Es obsoleto, no es válido. Tengo la voluntad de mi madre y mientras se solucione lo de los papeles, quiero que se vayan de mi casa. Ya estoy harta de mantenerlo. Ok, bueno. Es mi casa mientras se atreve lo contrario. María, es lo que tú quieres. Era casa de mis padres. Por favor, Leti, por favor, es lo que tú quieres. Sí, esa es la solución para llegar con este par de vividores. Escucha, es lo que tú quieres. La ley no es contemplativa, no va a decir, ah, sí, es lo que ella quiere, yo voy a hacer lo que la señora quiere. La ley se va a aplicar. Pues mientras que se aplica lo que la ley dice, ni quiero que sigan influenciando a mis hijas, ni que sigan viviendo las costillas de mí. María, 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 influenciando a tus hijas. Tengo una respuesta para eso. Tu hija mayor no está de acuerdo contigo. No, no está de acuerdo conmigo porque mi hermana se ha encargado de lavarle la cabeza. No, señora, te encargaste indirectamente tú al dejarla responsable de la crianza de tus hijos. Tu hija, tu hija quiere a su tía como si fuera su madre y esa fuiste tú la de la idea. Sí, yo estoy de acuerdo, pero a mi hija nunca le faltó nada. A mi hija nunca le faltó nada. A José, que es la pareja de María, después de esta pausa comercial, porque tengo que ir a un consejo, regreso con José. ¿Qué le pedirías a tus cuñados a cambio de salirte de la casa que compartes con ellos? ¿Qué les ofrecería? Pues, no sé, llegar a algún acuerdo tal vez económico. No, yo creo que no les pediría nada. Me aferraría a quedarme ahí donde estoy. Pues, dadas las circunstancias, yo creo que depende mucho, pero pues finalmente es mi casa, ¿no? Entonces, pues tendría yo como que más potestad para poder determinar si ellos se quedan o no. Fui su criada y ahora me echa a la calle. Yo porque sigo repitiendo qué criada y qué criada. Fui su trabajadora y ahora me echa a la calle. Porque no me gusta el otro término. O sea, oye, se escucha muy despectivo. Bueno, vamos a recibir a Julián, digo a José, perdón, pareja de María, quien se la pasa peleándose con Julián, la pareja de Letizia. Adelante. Mi cuñada no tiene vergüenza. Aparte que la mantengo a ella y a sus hijos. No se quiere salir de la casa. Lo que deben de entender, la heredera de esa casa es mi esposa, no es mi cuñado. Bienvenido. Bueno, pues ojalá que el que tenga que entender y que les quede claro a todos. Primero, ni tú, ni Julián, ni nadie más puede definir quién va a vivir ahí o quién puede o no puede vivir ahí. Y no hay ningún documento que acredite que María es la propietaria de esa casa. No existe, José. Ok, no existe. ¿Tienes el testamento o la escritura? Mi esposa lo tiene. No, acaba de decir el documento que tiene, endosado por su mamá, que en paz descanse y espero que esté descansando en paz. Pero ese documento no es válido. Ya lo dijo Mario Herrera. ¿Es así o no es así? Así es, en materia inmobiliaria los endosos no existen, se endosan los cheques, se pueden endosar algunos carros si lo permite el valor, pero la ley es muy clara que en todas las propiedades inmobiliarias se va a hacer ante un notario, toda vez que lleva una formalidad ante un registro público y la única persona que puede registrarlo es un notario. Entonces, si ustedes buscan a nombre de quien está en el registro público de la propiedad de ese inmueble, sabrán al día de hoy quién es el propietario del día de hoy y él si pudiera ocupar el inmueble. Era un uso y costumbre únicamente hacer la transmisión de la propiedad con un contrato. Sin embargo, desde los años 50 empezó a regularizarse todo este procedimiento y hay que ir ante un notario para que alguien tenga los títulos de propiedad de ese inmueble. Entonces, el hecho de tener el contrato con una huella, una firma, tal vez alguna nota aclaratoria, no lo hace propietario. Es, digamos, una dedicatoria, pero el propietario será quien el registro público diga. Y si no se hizo la escrituración en su momento, el propietario es el primer vendedor. Esculpe, la verdad, yo estoy cansado de ellos. De hecho, yo pago todos los gastos, la luz, el predio. Déjame haberme apoyado, la verdad. Cada vez que siempre le digo que me apoye. ¿El sueldo de Leticia también? Siempre me dices y me dejas todo y yo lo tengo que hacer. ¿Cuánto me das? ¿200 pesos? ¿Tú crees que con tus 200 pesos me va a cansar? Y me los avientas, Rocio. 200 pesos al mes. Siempre le digo que... En serio, mira, la verdad, estoy cansado de eso. No, pues yo también de ti. Cada fin de semana llegas borracho con tus amigos. Y nunca ni en línea llegan las botellas, todo. Mire, un botellazo, nos llegamos hasta golpes. A ver, José. ¿En serio? Ahí sí, a ver, ahí sí, por sana convivencia, digo, por protección de todos, porque son dos familias viviendo ahí, muchos menores de edad, bueno, algunos menores de edad, otros también ya adultos, pero tal fin y tal, hijos de María, ¿no? En este caso, pues sí deben de poner reglas, ¿no? Reglas de convivencia, donde obviamente se excluya la invitación de otras personas y que puedan resultar agresivas al entorno que tienen todos, ¿no? ¿Se podría? Sí, claro. Normalmente lo hacemos de viva voz, que es aquel mandato que nos dan nuestros padres y cómo debemos de comportarnos conforme a este contrato social, ¿no? Sin embargo, no está mal, como lo hacen de acuerdo a la ley de propiedad y condominio, tener un reglamento interno. Sí. También las familias pueden tener unos reglamentos internos en donde se prohíba la entrada, en donde si llega a haber escándalos también se puede llamar la patrulla. Y lo correcto aquí... Que tengan horarios de, no sé, de fiestas, ¿no? Sí, como todos de mudanza, incluso para hacer cualquier tipo de ruido, decibeles. Lo correcto aquí fue haber denunciado la lesión. Exacto. Y bueno, con esta lesión, si fue un botellazo, pues el señor hubiera podido estar en prisión por el tipo de lesión. Así es, así es ahora. Ojo, fíjense nada más la importancia de no permitir que nos violenten y que si existe alguna violencia o conato de violencia, o sea, una simple amenaza, sí tiene que ser denunciada ante la autoridad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el día que te dieron el botellazo, tú tienes que notificar a la autoridad, es tu obligación. Y decir... Se mandó a llamar a una patrulla, pero acá los señores... También tuve lesiones, me pegó la nariz. Se hicieron así. Sí, me quedó ocho días algo con él. Porque estábamos los dos igual. Ajá. Pero pues ahora sí que yo le dije, te calmas... Exactamente, por siempre. Pero cuando te ponen borracho, te ponen lleno de ojo. Porque los señores se hicieron las víctimas. Pues llega si me manda... Háganme un favor. Yo veo como que les van saliendo, como que les va incomodando la silla y van aventándose hacia adelante. Ni se les ocurra, por favor, levantarse de sus sillas y faltarme al respeto. No, no. Porque si en su casa acostumbran las agresiones, señores, aquí no. Dice que mi marido es un mantenido. ¿El qué es entonces? No sé. Un mantenido igual. Un mantenido. ¿Por qué mantenido? ¿Quién lo mantiene? ¿Tú lo mantienes? ¿Tú, María? ¿Tú, María? ¿Tú no trabajas? Nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos, si no lo mantenemos a ustedes. Pues tengo todo limpio. Tengo todo limpio. La casa tengo toda limpia. La casa la tengo limpia. Temprano, luego un tiradero, botella de caguama. ¿Qué es eso? ¿El señor le tengo que estar lavando? Borracho. ¿Tú nunca lo haces? Eres un huevo, en serio, hermano. Yo estoy harto de ti, en serio. Siempre lo mismo. Cada ocho días, traes a tus cuadros y te vemos en el de borracho. Tengo amigos y me vienen. En serio, ya me tienes hasta aquí. Ya me tienes hasta acá. En serio. Nomás tenga que termine el foro y vas a ver. Hará tu comunicación afuera. Vas a ver cómo soy yo. Vas a ver. Ahora sí vas a ver quién soy yo. Todo por tu ambición. Todo por pedir ayuda. José, todo por tu ambición. José, lo que estás haciendo es amenazar a alguien. Y está siendo grabado. ¿Qué te va a correr? De mi cuenta corre que no lo vas a hacer. ¿Mañana? ¿Pasado? Porque ya sale hoy mismo. ¿De verdad? Hoy no regresa a mi casa. Vamos a ver. Mira, te invito a que no lo hagas. ¿Por qué? Porque te puedes meter en broncas. Y mientras tanto, no la quiero. ¿A qué problema? ¿Tu casa no es? Toda vez que ella tiene derechos de posesión, como lo tienen también ustedes, en el momento en el que se le llegue a cambiar la cerradura, la chapa o bien se le impida el paso, se llama delito de despojo. Y bueno, eso es prisión porque ambos tienen derecho de posesión. Al día de hoy tienen los mismos derechos y obligaciones uno del otro sobre esa propiedad. Entonces, si se le llega a cambiar la chapa, se pone un seguro y ya no puede ingresar al domicilio, hay que llamar a la patrulla y denunciar en ese momento el despojo y tendrán que ser remitidos en ese momento. Y inmediatamente los dos van presos. Así como los dos están advertidos. La heredera de la casa es mi esposa. Están advertidos. Si lo vuelven a hacer, tienes que levantar una denuncia. ¿Ok? Él siempre sale con su que nos va a demandar que por qué él se siente dueño de la casa porque está apoyando a María. Bueno, es que ni siquiera ustedes son dueños. Entonces, lo que sí tienen que hacer es regularizar en el predio para que entonces sí puedan ser dueños. Ahora, qué curioso. No pones un centavo. Pero les decía yo, público, que precisamente la hija de María, de 26 años, que es Perla, 20 años, perdón, está a favor de la tía. ¿Y quieren ver cómo, por qué, o cuál es el motivo por el que está a favor de la tía? Pues que nos lo cuente ella. Adelante con Perla. Para mí, mi tía es como una segunda madre. No se me hace justo que mi mamá la quiera correr porque ella siempre nos cuidó, a mí y a mis hermanos. Porque ella nunca estuvo para nosotros, mi mamá. Siempre trabajó, siempre estuvo al pendiente de su marido y nunca estuvo para nosotros. Yo nunca tuve una madre como tal. Siempre fue mi tía. Y no se me hace justo que mi mamá la quiera correr porque esta casa le pertenece a las dos. Perla, bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias por ser tan sincera, aunque sé o intuyo que te está doliendo. Sí. Mucho. Me duele mucho. Porque estás entre el espada y la pared. Sí. Tú dices que las dos tienen derechos a casa. ¿Por qué? Porque son hermanas. Porque le pertenece tanto a mi mamá como a mi tía. Y no se me hace justo que mi mamá quiera correr a mi tía. ¿Por qué? Porque ella me vio desde pequeña, vio a mis hermanos, vio a mi hermana. Ella fue todo, fue como mi segunda madre. ¿Por qué dices que tú no tienes o no recuerdas como tal a tu madre como cercana? Porque ella nunca estuvo. Siempre se la pasó trabajando y siempre no tenía tiempo ni para mí ni para mis hermanos. Siempre fue ella y su trabajo. Y a nosotros nos descuidaba. Oye, ¿y los pocos momentos que compartieron o compartió con ustedes, ¿fue cariñosa con ustedes? ¿O recuerdas algo lindo, algún detalle, una celebración, un cumpleaños, yo qué sé? Ninguno. ¿Nada? No. ¿En 20 años? En mis cumpleaños siempre estuvo mi tía. Mi tía. ¿Has hecho festivales? ¿El 10 de mayo? ¿Festivales de la escuela también? Ni un 10 de mayo estuvo mi mamá. ¿Estaba tu tía? ¿El 10 de mayo? ¿Cómo crees? A ella le daba el regalo. Yo tenía que trabajar. Yo, Rocío, si yo no trabajaba, su papá era un irresponsable. Y yo tenía que sacar a mi familia adelante. Oye, María, a mí no me vengas a contar historias que no te voy a comprar. Yo he trabajado toda mi vida. Y mira que mis horarios son muy comprometidos y locos, pero yo nunca he dejado de ser mamá y mucho menos atender tareas importantes que son para mis hijos. Nunca les faltó nada a mis hijos. Nunca les faltó nada. Nada más, amor. ¿Es de hace poco? Sí, claro. Y de todas maneras, y mi salud, mi cansancio, mi esfuerzo, a ellos nunca les ha faltado nada. ¿Y el de tu hermana? La casa donde estamos. ¿Y el de tu hermana que también lo sintió no siendo su obligación? No, pero ella fue una obligación cuando yo era joven. Pero siempre parecimos carencias. Y le voy a seguir dando hasta que ella me lo agradezca. Ah. Le voy a seguir dando hasta que ella reconozca que yo la eché adelante. Ah, ok. Que yo apoyé a mis padres para que ella pudiera sobrevivir. Entonces, María. Y ahora, ahora se quiere ser la víctima, o sea, cuando yo fui también su criada, ahora ella se viene a ser la víctima que es mi criada. Oye, a ver, María. Ella únicamente tiene que corresponder a todo lo que yo le di. María, el que esté repitiendo constantemente algo sin sentido no va a hacer que se convierta en realidad. No, Rocío. Ni nadie te va a dar razón. Pero tampoco con sus lágrimas va a cambiar la actitud ni mi forma de pensar ni mi forma de decidir que no la quiero en mi casa. Definitivo. Tu forma de pensar errónea si la quieres seguir así es muy tu forma de pensar. Como también tu forma de escuchar que no existe, es inexistente. Eres una persona bastante obstinada y cerrada a cualquier posible solución. A ver, Rocío, perdón. Sin embargo, legalmente y humanamente, nosotros no vamos a permitir que hagas algo indebido. No, y que afectes a terceros tampoco, incluyendo a tus hijos. Porque, perdón, es... O sea, no está bien lo que estás haciendo. No estás bien tú, María. Estás llena de rencores. Estás llena de el hubiera. Y ni siquiera puede reconocer que, oye, sí es verdad lo que está diciendo su propia hija mayor, ¿no? Totalmente, porque además, si modificáramos intentar a María modificar este formato de pensamiento, sería muy bello que se reparara todo este sistema. Ojalá. A partir del punto de la maternidad, que es cómo compartieron la labor de hacer esta maternidad con estos hijos, en este caso de Perla, que es quien tiene más conciencia para decirlo. Dice María, yo aporté la parte económica, y es cierto, hay alguien que lo debe de hacer, pero en el caso de Leticia, ella aportó toda la parte amorosa, toda la parte afectiva, toda la parte emocional. Formativa. La parte formativa, como mujer y como persona. Eso es un trabajo complementario. Y lo peor es que están en disputa, precisamente por cuestiones que nada tienen que ver con una labor tan amorosa, y que además eso, si nos metiéramos más a fondo, repararía todo el asunto con el sistema que se trazó desde la madre de ambas. Que desde ahí empieza, ¿por qué están tan enojadas? Justo con la forma en que se les impuso llevar la vida. Que es decir, una dice, yo tuve que ser servil, y la otra también lo dice, pero una se volvió tirana y la otra se volvió sumisa. Sí, o sea, de víctima a victimaria. Y el punto no es ver esta parte dividida, sino justamente cómo confluye en el elemento de la maternidad desde quien lo dictó, y las condiciones en las que ambas o lo eligieron o lo asumieron, y cómo otorgaron eso en esta personita, en esta hija, señorita Perla, que justamente es quien puede decir cómo fue esa maternidad. No sé si los hermanos, las hermanas también lo puedan hacer. Pero Perla lo hace. Y la reconocen igual que Perla. Exactamente, porque fue Perla la depositaria de estas dos madres y de esta función complementaria. Ojalá María lo pueda escuchar, porque me parece que Leticia sí lo puede por lo menos contactar. Sí. María no lo puede escuchar. Es de bien nacido ser agradecidos. Es muy trillada la frase, muy trillada. Sin embargo, yo lo único que he escuchado de parte tuya, María, es incluso tu postura es muy rígida. Tienes una imagen muy agresiva y eso no te va a hacer bien. No te ha hecho bien y a la larga tampoco lo va a hacer. Pero además, en ningún momento te has expresado con amor hacia tu madre. En ningún momento. Y según esto, te dejó la casa. Entonces, más bien siempre y cada que has podido... Estoy hablando, estoy hablando, señora. Tenme respeto, ¿ok? Con respeto, Rocío. Bueno, entonces te callas con todo respeto y me escuchas. Porque me tienes que escuchar. Y no te voy a decir lo que quieres escuchar. Te voy a decir lo que es, señora. Porque soy una persona preparada que te está diciendo las cosas además por tu bien. En ningún momento te has expresado con amor hacia tu madre. Que ya no está aquí, ¿ok? Pero todo han sido reclamos y reclamos y más reclamos. Y una especie de venganza disfrazada hacia tu hermana por lo que te hizo hacer tu madre cuando tu hermana era pequeña. Tu hermana era pequeña, ya lo dijiste. Inconsciente e incapaz de tomar decisiones. Y ella no te obligó a nada. En todo caso, entonces reclámaselo a tu madre en tus oraciones a ver qué te responde. Perdón, señora. Y así como tú dices que yo le reclame a mi madre muerta lo que yo hice por mis hermanos y por ella, ella también que vaya y le reclame a mi madre muerta que la obligó a ir a cuidar a mis hijos. No, porque tú te aprovechaste de ella. ¿Y por qué la obligó? Pues porque necesita lo que la sacara de la tierra. No, señora. Ella se tuvo que estar haciendo lo correcto. Tú estás viva y ella te viene a reclamar a ti lo que tú hiciste indebido. Tú, señora, abusaste de tu hermana. ¿Ves cómo no sabe ni siquiera escuchar? Ni siquiera puede respetar a alguien que está hablando. Pero bueno, es tu problema y no el mío. Voy a una recomendación. Ay, Dios. Bueno, lo primero que les dije, por favor, que no se entrometieran, que no tomarán esto como suyo porque ni siquiera les compete, pero pues parecieras que no paran de estarse buscando pleitos. ¿Cuál sería tu voluntad respecto a tu tía? ¿Que se quede o que no se quede? Que se quede. Pues ahí está. O sea, ya tienes la voluntad de una de tus hijas que quiere que se quede su tía. Entonces, eso ante un juez tiene mucho peso. Y si toman en cuenta a los demás, pues también, Mario. Es tan simple solucionar todo. O sea, no caer en estas discrepancias, ni pleitos, ni provocaciones, ni nada. Hay un predio. Tienes una hermana. De alguna u otra manera han vivido, convivido o malvivido juntas. Pero las dos tienen una necesidad. Hacer uso de ese predio. Pues se subdivide en algún momento. Por favor, es que estoy hablando con Mario. Dame un segundito. Se subdivide o qué sé yo, llegado el momento que se pueda hacer, porque no lo pueden hacer ahorita, y entonces ya se toman las decisiones que se tienen que tomar. ¿No, Mario? Sí, vamos a la práctica. Es más fácil que ahorita se pongan de acuerdo y hagan una partición notarial, que es cuando los hermanos se ponen de acuerdo, acuerden notario, se abre la asociación ahí y reparten el bien. Que en el futuro alguien se dé cuenta, lo rebase por la izquierda y se quede con el predio y después lo saquen. Sí, eso es bien común. Ahorita les conviene más estar unidos y compartir lo que a cada una creen que es de ustedes y unidos van a lograr sacar adelante ese predio. Si lo trata hacer una sola, es muy fácil que el otro hermano impugne eso y se va a quedar eso de por vida. Y ni los nietos podrán hacerlo hasta que llegue a alguien a través de un acto de corrupción y les quite el predio. Claro, más vale un buen arreglo que un mal pleito. ¿Eso implica que sigamos manteniendo a la familia? No, porque se pueden poner reglas. ¿Que le sigamos pagando todos sus gastos? No, se pueden poner reglas y que ya cada quien pague su gasto. ¿Qué era lo que querías decir, José? No, con el reventadero de bocinas que tienes, jamás. Perdón, Rocío. Sí me gustaría que me echaran la mano de los gastos porque todos esos gastos me los llevo yo. Pero eso se puede hacer legalmente, José. Pero nunca quiere trabajar. A ver, José, no es pregunta. Sí. Al llegar a un acuerdo donde ambas partes lleguen, ahora sí que negocien el que puedan vivir ahí. Oye, pues ninguno tiene obligación con ninguno o ninguna otra. Es decir, ni Leticia te va a estar limpiando tu parte de donde vives ni preparando la comida, ni mucho menos. Y tampoco ustedes van a recibir ningún tipo de ayuda de parte de ellos. O sea, cada quien paga su parte proporcional a lo que tengan. Ahorita ya el señor, mi cuñado José, dice que se vayan de la casa ¿cuánto tiempo le lavé su ropa? Leticia. Le lavé su ropa a ellos. Leticia, ponte inteligente, ¿ok? Estamos tratando de conciliar para que esto no siga. Sí. Esa parte, esa parte es otra, ¿ok? Pero dice el señor que nosotros nunca le echamos la mano, que nunca lo apoyamos en... Leticia, la agua, la luz. Leticia. Pero porque ustedes nunca se prestaron para pedirnos... Ay, María, no quieren avanzar. Viejo de tu esposo. No quieren avanzar. No quieren avanzar. Fíjate que yo lo sé, o sea, yo sé porque es algo que sí estudié, que hay personas, Iván, que les gusta, aman estar en conflicto constante. Es parte de su adrenalina diaria, es como una especie de droga que necesitan para poder vivir. Si no tienen conflicto, se pueden hasta deprimir. De verdad, es un círculo vicioso del cual puedes no tener salida si no quieres tenerla. Entonces, estoy dando soluciones. ¿Y por qué no las toman? Parece que anda borracho. José. Igual. José. Así actúas igual, como tú eres borracho. Venga, actúas igual. Mira. Rocío, sí. A ver, a una provocación no tienes que estar reaccionando con otra provocación. Claro. Yo creo que para que exista un pleito se necesitan dos o más personas. Y siempre también he creído que la inteligencia debe imperar ante la agresión. Así vayan y te jalen el cabello como alguna vez me lo hicieron a mí afuera de un súper. Una señora loca, la verdad. Y no. O sea, yo seguí mi camino. ¿Quién quedó mal y frustrada? No sé. Y amargada. La señora. O sea, perdón, ni modo, ¿no? Sus razones tendrá, pero yo no puedo caer en ese tipo de cosas. Ahora, pareciera que ellos sí gozan de estar en conflicto, Iván. Y eso ya, ¿qué se hace? Muy bien lo dijiste, Rocío. Gozar, goce, viene de una palabra que justamente pareciera que se disfruta en lo absoluto no tiene nada de placer, pero conlleva esta manera perversa de vivir. Y este ambiente, por lo que estamos observando, es muy sencillo que exploten y que empiecen a generar toda esta dinámica. Entonces, como bien decías hace un momento, hay un infierno aquí al cual todos están habituados. a pesar de que dicen, ya me cansé, ya me cansé, los cuatro dijeron, ya nos cansamos, pero nadie escucha las posibles soluciones y mucho menos surge la necesidad de estructurar algo con lo poco que se pueda tener, porque evidentemente todos carecen de muchas cosas, incluso de la escucha, que es lo que estamos ofreciendo, que escuchen diferentes posturas para poder tomar una solución. y muy conscientemente las dos hermanas no quieren oírlo, ¿no? Bien decías, se necesita inteligencia, un tipo de inteligencia emocional para querer vivir mejor y también se necesita un grado de conciencia que a veces este tipo de sistemas no permite. Me surge también la pregunta ¿cómo es que Perla puede devenir en una mujer mucho más consciente? No sé si es precisamente porque ella es la única que sí está cansada y distante de todo este sistema que en algún momento la van a abortar. Es decir, ella va a preferir moverse de este sistema y lo haría muy bien en el sentido de no pretender salud mental, ¿no? Más de esta enfermedad que efectivamente es sistémica y es muy difícil reparar un sistema tan enfermo, tan violento y tan complejo porque los cuatro están habituados a esto. Así es. Perla está tratando de hacer lo que pueda a partir de su posición pero tampoco la están escuchando y me llama la atención porque los padres casi todos dicen mis hijos son lo más importante. Marían, no suena lo que está escuchando. No han sido. No han sido. Trabajar es una cosa. posible solución. Ustedes saben si la tomaron o no, al final del día ustedes son los que viven ahí. Posible solución es que regresen a su casa, que pongan reglas estrictas bajo un papel, firmadas, comprometiéndose ambas partes a llevarlas a cabo y obviamente que se obliguen cada quien a pagar, por ejemplo, los gastos. A cada quien su gasto. Gracias. Servicios. Yo sí tomo su ayuda. Gracias. Me permite exterminar y también comprometerse a no seguir abusando. Ninguno de las dos partes porque han pasado de ser permisivos a ser abusadores de así de un abrir y cerrar de ojos y ni tú hacer el que hacer y tampoco tú solicitárselo porque no tienes ningún derecho y nada, ni tampoco y a ti y ya después. Otra cosa que se me pasa, o sea, como, ¿y mi cocina? ¿Cómo tendré que cerrarla para que el señor no se robe mi despensa y la lleve a la casa de su mamá? Pues supongo que tendrán que construir su cocina o poner su parellita y entrar. Porque todo lo que está ahí construido no les ha costado nada. A mi papá los hizo. Ya hablamos después, pero hoy no sé. Ahí está. No se puede ir a rentar. Llévate a tu esposa, te la puedes llevar a rentar a tu cuarto. José, después podemos hablar. José, por favor, no desplazas. No, no es gran dueño, yo apoyo a mi esposa. José, no se van a salir de la casa. ¿Estamos? Yo solo quiero que me ayudes a que ya se calme esto. Así como se ponen... Estoy tratando de darle soluciones, pero sigue... ¿Es tu papá, José? Es mi padrastro. Ok. Sigue insistiendo en que se salen. Llegando, se salen. No, no se van a salir. Pero, José, no te metas en broncas. Puedes ir a dar al reclusorio. No queremos eso. ¿Y el señor? Tu mujer también. Él no... No está pidiendo nada. Ay, claro que sí. Él simplemente se dueña de la casa, hace sus argüendes. Los vecinos nos han ido a tocar porque revienta las cocinas. Por eso le conviene a ir a resaltar la luz. Los vecinos tienen que denunciar y entonces no sería remitido al reclusorio. Es una falta administrativa y no es algo que tengo. Llegan y a mí se dan todo de las quejas. A la vecina ya se le pasaron las cucarachas de la cocina de la señora. Que a fuerzas con la patrulla los va a sacar. Ningún patrullero se nos puede amar. Ningún patrullero inteligente se prestaría para una cosa así. Oye, Rocio. Perla. Que si nosotros salíamos por nuestra voluntad. Otra vez el chisme. Él iba a sacarnos a la fuerza. Leticia, no puede ser. Incurrirían otra vez incurrirían en un delito. Ese sí es un delito. Despojar a una persona sí es un delito. No respondas. Olvídate de esos momentos y demás. Por favor, no caigan en provocaciones. No los pueden sacar de la propiedad si los sacan. ¿Vas a ver que sí puedo? ¿A cuánta que sí? ¿Me sacarás que sí puedo? Tengo mi palabra. Tú no sabes quién soy yo. ¿Vas a ver si no? Ve quién provoca a quién, Rocío. ¿Sí, Rocío? Al que pueden sacar es a ti. El que se puede meter en broncas eres tú. Yo la apoyo. Yo también cuido la mía. Pero también a la mía. Entonces, entonces... señores, 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 hagan lo que se les dé la gana. Hagan su santa voluntad. Entonces, a eso venimos. Yo venía por una solución. Ya te la estoy dando, pero si no quieres y está cerrada eso, pues vayan a hacer lo que quieran y van a dar al reclusor y se acabó. Perla. Con tus papis, nena. Me voy a quedar con mi tía que siempre me cuidó y me vio. Perla, ¿te puedes correr? Tienen que saber, porque lo tienen que saber, que si acaso les niegan la entrada al predio, tienen que denunciar el despojo o el desalojo. Aquí está nuestro abogado. Inmediatamente llegara a suceder una cosa semejante. Se comunican con nosotros a través de Laura, que es la investigadora, y de Manuel, y nosotros ponemos manos a la obra. Obviamente, Perla, aquí sí voy a pedir mucho de tu madurez emocional, porque en el momento en que vaya a la patrulla por tu papá y la pareja de tu mamá, pues tú simplemente si te mandan a llamar a denunciar o a testificar, tendrás que hacerlo junto con tus hermanos. Y ahí sí hay que hacer de tripas corazón, porque tienes que hacer lo correcto. Y no puedes, de pronto, llegando al MP, como muchas personas lo hacen, echarte para atrás y decir no ha pasado nada porque va a seguir pasando y, señores, no quiero ser dramática ni negativa, pero quiero ser realista. Exactamente. Ustedes han llegado a los golpes y esto puede ir creciendo. No se dejaron de agredir, de atacar, exaltados los ánimos. Yo no quiero ni pensar, mi querido Mario, que esto puede terminar en una desgracia, donde alguno pueda perder la vida y todo por no querer aceptar un trato que se los ofrecí, se los pusimos en la mesa, soluciones, reglas de convivencia, legales, firmado por ambas partes, con responsabilidades de ambas partes, pero no quisieron. Aparentemente, y usted lo vio público, estuvieron muy cerrados, tanto María como José, a, como decimos, dar un poquito su brazo a torceros, simplemente conciliar, o al menos platicar sin interrumpir, no gritar y mucho menos agredir. Entonces, ante esa situación, pues yo también tengo que respetar y si se quisieron salir del foro, pues, ni modo. Sí, importante, si el día de hoy, cuando lleguen a su casa, que es su posesión, su domicilio, se cambiaron la cerradura, hay un candado nuevo, en ese momento hay que llamar a la patrulla y denunciar el despojo, esto es un derecho que tienen y existe. En ese momento, los derechos de desalojo son instantáneos, no puedo irme y regresarle a la siguiente porque en ese momento se pierde el delito, el delito se comete en el momento, entonces, hay que hablar y decirle, yo vivo aquí, también viven ellos, pero me cambiaron, cometen el delito del despojo. El policía los va a invitar, el policía, a que abran, si no tendrán que dar parte del ministerio público y serán llamados, pero se habrá configurado el delito del despojo, no entrar a los golpes, mantenerse retirado. No cae de provocaciones si hay violencia en el despojo, ya tampoco se configura, tiene que ser por la vía pacífica y público, grabar todo, por favor, para que no haya este tipo de actos de violencia, prohibir la violencia en el despojo. Y nunca lo hago, pero lo voy a hacer ante las amenazas que hicieron. Si en algún momento y llegando hoy al domicilio existiera este tipo de situaciones, Manuel y Laura tienen mi teléfono directo, me pasan al patrullero y yo hablo personalmente con él. Tenemos los testigos del programa y obviamente yo le pido la atención urgente de que se les den las facilidades a ustedes para que simplemente no se cometa una injusticia en contra de ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Pues muchas gracias por haber venido a no dejar ni permitir jamás, nunca más en tu vida, Leticia, ponlo en tu cabeza, que pasen por encima de tus derechos. Tu mamá equivocadamente, creyendo hacer lo correcto, porque tampoco hay que juzgarla, pues simplemente te esclavizó a una situación. Déjalo en el pasado por tu bien, trabájalo. Si quieres hablar con Iván, lo puedes hacer, para eso vienen también, ¿ok? Puedes hacer un Zoom con él, trabájalo, procésalo, desahógalo. Hay mucho dolor en ti, pero también te voy a decir algo y es una muy buena noticia, hay mucha vida por delante. Estás muy joven y a tus 35 años, desde hoy, debes de comprometerte contigo mismo y decir, lo pasado, pisado, y desde hoy yo me comprometo a que no más abusos en mi vida, no los voy a permitir, no me los merezco, pese a quien le pese y con inteligencia y pacíficamente, ¿sí? Gracias por haber venido, gracias Mario y gracias público, Dios mío, en verdad, la vida es tan linda a pesar de los pesares y a pesar de los problemas que podamos tener, que yo nunca lograré comprender cómo de pronto existen personas que se tratan de complicar la existencia y en verdad tienen un objetivo bien claro y es dañar, afectar de alguna u otra forma a los demás sin ponerse a pensar que todo eso que están haciendo intencionalmente se les regresa porque no podemos ni venimos a este mundo a hacer daño, sino todo lo contrario. ¿Sabe a qué venimos? A desearles lo que este equipo de producción les decreta y les desea todos los días al finalizar este espacio. que absolutamente todas las puertas del universo, todas las que existan y posibles se abran y que atraigas hacia ti lo que mereces y recuerda siempre grábalo, no te conformes con menos. ¿Sabes por qué? Porque mereces lo mejor. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana y hasta entonces. Como el rocío del amanecer